Hola amigos de Gol México, se viene un duelo importante por la Liga de Naciones con CACAF. La selección Panamá enfrenta a su similar de Costa Rica este martes 28 de marzo en el Estadio Nacional por la fecha 6 del campeonato. Es un partido vital porque ambos equipos están luchando cara a cara por el primer lugar del grupo B de la Liga A. Cabe mencionar que el cuadro panameño se ubica en el primer lugar del grupo con 7 puntos en 3 fechas disputadas, mientras que la selección costarricense tiene 6 unidades en 3 jornadas jugadas. En el último lugar se encuentra Martinica con solo un punto. Panamá y Costa Rica será una auténtica final por el pase a la ronda de semifinales. A continuación, escuchemos a la prensa de Costa Rica. Venegas no, Venegas no. Y ahora que no lo llamé, ¿por qué no llaman a las venegas? ¿En cuál el año pasado era boleador? No, no, ustedes no lo querían. Ustedes no lo querían. No, pero ahora sí, entonces. No, en serio. Entonces yo creo que es bueno que nosotros dejemos de mirar por encima de dos a los demás. Y decimos, y aquí en la Liga, es la verdad que lo más importante de esto. Es, el lugar que lo sabe, la partida lo gana fuerte, la partida lo gana hasta el final. Y dentro de todas las situaciones en estos año y medio que estoy acá, creo que los resultados a los hermanos hablan. Lo que se ha hecho, nos ha hablado para poder llegar. Bueno, pero si no, si lo hubiera sido por eso, su grande no estaría aquí, no estaría ahora. ¿A qué hay lo tampoco lo traje? ¿Ah? ¿No qué hay lo...? No, no, no. Bueno, conmigo, conmigo, él, yo sí le he dicho a él, él, yo he tomado la decisión. Ojo, no sé qué habrá pasado antes, pero en el caso mío, en estos dos años que yo he estado acá, un año y medio que he estado acá, todo lo he hecho yo, las decisiones he tomado yo, ¿sí? Con Keylor no. Yo antes lo llamo a decirle, no te necesito para ahora, no te voy a llamar, quiero ver otras cosas, ¿sí? O sea que, en el caso específico, yo ahí sí lo defiendo. A Keylor lo defiendo. No puedo. Bueno, yo he trabajado en medios, no sé cómo es eso. Y yo no puedo, pero sí le les pido más objetividad en algunas críticas que hagan, ¿no? Yo les pido de pavor que al menos también den alguna cosa buena. Porque hay veces como que uno dice, Dios, no hemos hecho nada. Porque si hay un seleccionado que ya estaba en este país, oye, yo. Yo si yo me vi el 22 de diciembre, el 27 de diciembre, vine, pasé el 30 de año acá, en Costa Rica, y solamente por una cosa. Porque quería saber cómo le costalicense. Quería conocer al costalicense la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de caminar y todas estas cosas. Entonces, yo sí quiero aclarar ese punto, porque está muy fácil para un montón de dificultaciones. Bueno, ahí está. Nada más ese es el aperitivo. Más adelante vamos a poner más frases. Entonces, yo no había visto a don Fernando contestando de esa manera y debatiendo de esa forma. Entonces, ya sé, ya fue directo con los periodistas. En ese caso, no sé quién era el que lo estaba entrevistando. No, no, pero es que ese muchacho que hace la consulta está en representación de lo que se habló la semana anterior cuando se dio la lista. Es cierto, uno espera siempre que el goleador del campeonato esté en la selección. Él lo tenemos que medir al final por resultados. Don Julio César Buso, usted tuvo la posibilidad de ver ese encuentro. ¿Qué conclusiones saca de lo que se vio de ese triunfo? Dicen que los triunfos tapan todo. Yo no creo que en este caso tape todo. El día que la FIFA permita a Martinica ir a competir verdaderamente, ya sabemos que no puede por las circunstancias de ser colonia francesa. Pero cuando yo observo jugar a Martinica, inclusive con diez, con diez hombres, y los conceptos o principios defensivos y ofensivos, nosotros estamos muy lejos de eso. Con cualquier la innovación carga el señor Luis Suárez. Lo que hizo, me parece, en esa conferencia fue desviar la atención. Pero la columna vertebral que no venga a engañar aquí a la gente. Francisco Calvo, ¿cuánto tiene usted de jugar? Duarte, ¿cuánto? Waston, ¿cuánto? Jelzin Tejeda, ¿cuánto? Campbell, ¿cuánto? Está hablando de la columna vertebral, ¿verdad? Ahora sí, agreguele lo que usted quiera. Pero esa columna vertebral no está, como él dice, renovándose, ¿verdad? Es algo que no cree, que no considera que el partido contra Martinica fue tan malo. Costa Rica, no, no va a carburar. ¿Y la línea de cinco? Porque es que... No, 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 es que el señor Suárez siempre defendió su línea de cuatro, ¿se acuerdan? El señor Suárez... Y a veces la aplicó para cerrar partidos. Para completarlo, él se percató que el futbolista de Costa Rica, jugando, él, él, lo que él quiere jugar, haciendo un análisis de lo que él está buscando de hace tiempo, de que vino aquí, es un 4-4-2. ¿Qué es lo característico de los técnicos, generalmente colombianos? Ayer, Jamaica, ¿cómo le jugó? Al equipo estelar de México, ¿verdad? ¿Pero hace cuánto venimos señalando lo de México? Está bien. ¿Es que aquí hay mucha gente que tiene a México todavía allá arriba? México hace rato viene... ¿Viene hacia abajo? Ok. Este mismo equipo de Martinica, ¿cuánto ha avanzado? ¿Vamos aquí a Centroamérica? El Salvador, ¿cuánto ha avanzado? Guatemala, ¿cuánto ha avanzado? ¿Honduras se ha quedado? ¿Costa Rica? ¿Se ha quedado? Yo creo que Honduras no se ha quedado. Me da la impresión de que Honduras no está quedado. Nosotros sí, habíamos marcado diferencias siempre, pero así como que tan grande no, ¿verdad? Y sí, hemos hablado aquí de que algo ha pasado. Yo aquí no sé cuántas veces lo he planteado, Alex. ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer en el fútbol costarricense que todos los demás están a la paro arriba? Suárez. Y eso lo dijo ya Suárez. La evolución del fútbol centroamericano, hay que contar con eso, de la evolución. No nos podemos quedar con el ego tan alto de que somos lo mejor de Centroamérica. Es bueno dejar de mirar por encima del hombro a los demás. Primero, ubiquémonos. No es que con la presencia ya ganamos. También hay que respetar. Eso es Juzgares. ¿Y qué hacer para entonces darnos al respetar? Porque si usted decía ahora, profe, que esos equipos Surinam, Martinica, Jamaica, han empezado a crecer y nosotros yo siento que nos hemos quedado. Y a mí me parece que a la hora de las convocatorias, ahora con lo que pusimos aquí al inicio, claro, él dice, es que ustedes hablaron. Bien, pero entonces no es el técnico, no es el que hace la evaluación. ¿O es que quiere que nosotros le hagamos la convocatoria? ¿Dónde tienen que ir? Los mejores tienen que estar ahí. Es con lo que voy a decir, pero es una realidad. El fútbol de liga menor se trabaja mal, malísimo del señor Suárez, que a él le gusta decir algunas cosas para desviar la atención. Los convocados de él o le pone más atención que si va a competir o los llama para prepararlos a tres años. Guatemala, Jamaica y El Salvador han avanzado. Yo nada más le digo que Jamaica o que México jugando contra Jamaica los últimos años, y a pesar de los señalamientos con México, los últimos partidos siempre ha pasado algo. Tanto en México como en Jamaica. Exactamente, ha pasado algo. Y se le ha parado bien el equipo de Jamaica. México no gana en el Caribe tan fácil. Para que quede claro, vea cómo le ganó a Surinam sufriendo en el primer tiempo. Yo digo que Jamaica ha evolucionado, nosotros no. Y ayer Jamaica lo demuestra con este partido contra México, ¿verdad? Y nosotros también jugando contra Costa Rica en Jamaica, la mala decisión que toman algunos de los jugadores y el mismo técnico fue lo que perjudicó a que nosotros sacáramos el triunfo ahí con el gol de Campbell. Escuchemos unos minutos al técnico Luis Fernando Suárez, parte de lo que fue esta conferencia el día de hoy. Y el día de hoy.